Música Pero cerca nada más, pero junta nada más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien juntita la mía Ey, ojitos aceitunados, labios de coral francés Ojitos aceitunados, labios de coral francés Acércate vida mía, ven y bésame otra vez Pero cerca nada más, pero junta nada más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien rubita la mía Ey, Rosita fue la que un día Te bajó de los ciruelos Rosita fue la que un día Te bajó de los ciruelos Le dio fin a mis desvelos Diciendo que me quería Pero cerca nada más Pero junta nada más Tu boca la mía, ay así vida mía Ay bien rubita la mía Ey, quisiera tenerte piedra Estrechada entre mis brazos Quisiera tenerte piedra Estrechada entre mis brazos Y comértela bendita Y comértela bendita En pedacito, en pedazos Bien juntita la mía Ay tu boca arriba Bien juntita la mía Así cariñito de mi alma Bien juntita la mía Ay prieta santa Bien juntita la mía Bien juntita la mía Bien juntita la mía Bien juntita la mía Cariñito de mi alma Bien juntita la mía Dame tu boquita Bien juntita la mía Bien juntita la mía Bien juntita la mía Bien juntita la mía